Lulululululukits Lulululululukits Aventuras musicales Ven conmigo Canta junto a mi el Lulukits Un cocodrilo se iba a la guerra Es su familia muy bien se despidió Marchando así levantando el polvo A combatir a elefantes Vamos Coco corre Coco corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos Coco corre Coco corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar A orillas de Nilo se han ido a luchar A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos Coco corre Coco corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Apareció Apareció un elefante grande Se preparó Se preparó a Coco combatir Cerca de ahí Corría un cocodrilo Corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos Coco corre Vamos Coco corre corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos Coco Vamos Coco corre corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Jejeje ¿Sabes quién soy? Soy Johnny de Lulukids Bailemos juntos Música Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marra mia miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Que si quiere ser casado Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marra mia miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caido del tejado Marra miau 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 Se ha caido del tejado Se ha caido del tejado Música Se ha roto siete costillas El espinazo El espinazo Y el rabo Marra miau 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 El espinazo Y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Por la calle del pescado Marra miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marra miau 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 El gato ha resucitado El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marra miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marra miau 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 De don gato enamorado Música Te bajo un boton Ton ton Del señor Martintintin Habia un raton Ton ton Muy muy chiquitintintin Tan tan chiquitintintin Era aquel raton Ton ton Que encontró Martintintin De bajo un boton Ton ton En un calcetín En un calcetín En un calcetín En un calcetín Tintintin El muy jugueton El muy jugueton Comeramos Comerá Comeramos ensalada Comeramos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé Achupé Sentadita me quedé Ahora con la patacota Al core de la patata Comeramos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al gorro de la patata, comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé Y ahora bailando Al gorro de la patata, comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé Las ruedas del autobús girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpios parabrisas hacen Suis, suis, suis Suis, suis, suis Suis, suis, suis Los limpios parabrisas hacen Suis, suis, suis Por la ciudad La bocina del autobús hace Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip La bocina del autobús hace Pip, pip, pip Por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo Por la ciudad El bebé en el autobús Chora, guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau El bebé en el autobús Chora, guau, guau Por la ciudad La mamá en el autobús hace Suis, 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 suis Suis, suis, suis El papá en el autobús hace Suis, suis, suis Por la ciudad La mamá en el autobús dice Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo El papá en el autobús dice Yo te amo Por la ciudad Cucú, cucú ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero Te quiero Te quiero Cucú, cucú ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero Te quiero Te quiero Cucú, cucú Cucú, 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 cucú Santo hondo Plato hondo Plato llano Plato llano Cucú, cucú Tenedor Salero Azucarera Batidora Oya express Taza Tetera Cucú, 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 cucú efe Taza, tetera Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo exprés ¡Chu! ¡Chu! Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Un salero, azucarera, la batidora y un hoyo exprés Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Un salero, azucarera, la batidora y un hoyo exprés ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo exprés Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo exprés ¡Chu! ¡Chu! Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Va a estar adelante, más un poco más Va a estar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Darse un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Más abajo, más abajo, más abajo Y luego para atrás Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Haz un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el sapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el sapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucadito Hasta el otro día, duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Hasta el otro día, duermen los pollitos Cuando se levantan, quise el mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Puño cerrado Compañía, brazo extendido Puño cerrado Puño cerrado Dedos arriba Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Puño cerrado, cuño cerrado Compañía, dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Piede pingüino Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Piede pingüino Lengua afuera Piede pingüino Sigalú, Sigalú Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un digno divertido y se llama Sigalú Sigalú, Sigalú Sigalú, Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Has como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uuu 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 Cigaloo Cigaloo Uuu 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 Uuuu Cigaloo Cigaloo Levanta las chejas como una rana muévete despacio como una astronauta Uuu 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 Uuuu Zígalú, punta de los pies como las jirafas, salto de ranería, carcatadas Uh, 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 Zígalú, uh, 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 Zígalú, uh, 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 Zígalú, Zígalú Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera, cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol, sale Pinocho tocando el tambor con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera, cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol, sale Pinocho tocando el tambor con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera, cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol, sale Pinocho tocando el tambor con una cuchara y un tenedor Caracol, caracol, a la una sale el sol, sale Pinocho tocando el tambor con una cuchara y un tenedor Le peino bien su pelo con un cepillo azul y aunque le dé tirones, el sol lo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer, de pospre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba, es hora de dormir, un beso hasta mañana, la luna va a salir Seremos muy amigos, por siempre mi ping pong, aunque seas un muñeco de trapo y de cartón Si termina la sopa y de Ditando, la Typo Ateneo Elinateau Si termina la sopa y de Ifeen Si termina la sopa y capeca y de 물as ¡Echo y salina! ¡El matexismoL 서� areas! A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas y el médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón, una bufanda blanca que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar, dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo, bailando pa' arriba, bailando pa' un lado, bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar, dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, 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 debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, 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 vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi patía Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Ah Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi patía Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Piñata 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 ¿Quién rompe la piñata? Yo ¿Quién rompe la piñata? Que la rompa Felipe No Que la rompa Sarita No Que la rompa Jaimito No Que la rompa Juanita Sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven, dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompela La piñata, dale a la, dale la piñata, rompela, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, ¿que la rompa Felipe? No, ¿que la rompa Sarita? No ¿Que la rompa Jaimito? No, ¿que la rompa Juanita? Sí Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata Mamita, mamita, véndame los ojos, que yo quiero ser, que rompe la piñata Dale a la, dale la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata, rompela, rompe la piñata La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Ojo de vidrio y nariz de guacamacho En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar No se preocupen monitos estarán bien Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ten Ningún monito saltaba en su cama No se preocupen monitos estarán bien El monito saltaba en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba en su cama Ningún no se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Peluquero peluquero corte mi pelo Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero, pon atención Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero, sepa usted Mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz Chau, 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 chau ¡Ski de marín, cadín, cadín! ¡Ski de marín, cadín! ¡Te quiero a ti! ¡Ski de marín, cadín, cadín! ¡Ski de marín, cadín! ¡Te quiero a ti! ¡Te quiero en las mañanas y en el atardecer! ¡Te quiero por las noches, con la luna también! ¡Ski de marín, cadín, cadín! ¡Ski de marín, cadín! ¡Te quiero a ti! ¡Ski de marín, cadín, cadín! ¡Ski de marín, cadín! ¡Te quiero a ti! ¡Ski de marín, cadín, cadín! ¡Ski de marín, cadín! ¡Te quiero a ti! ¡Te quiero en la mañana y en el atardecer! ¡Te quiero por las noches, con la luna también! ¡Ski de marín, cadín, cadín! ¡Ski de marín, cadín! ¡Te quiero a ti! ¡Ski de marín, cadín! Aquí tengo tres crayones Un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos Cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias Siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente Y brille fuerte Y también un pajarito Y contamos diez Dibujemos todos juntos Tú también 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 Tú también Dibujemos todos juntos El marinero baila La mano, mano, mano con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 el marinero baila Baila con el codo, con el codo, 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 con la mano, mano, mano con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 el marinero baila Baila con el hombro, con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con la cabeza, con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con la cola, con la cola, con la cola, con la cola Con la cabeza, 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 con el hombro, hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la rodilla, con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, con la cola, con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el pie, con el pie, pie, pie Con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, con la cola Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero Corriendo alrededor de las moras De las moras, de las moras Corriendo alrededor de las moras En esta hermosa mañana Así es como nos limpiamos la cara Limpiamos la cara, limpiamos la cara Así es como nos limpiamos la cara En esta hermosa mañana Así es como me peino el pelo Peino el pelo, peino el pelo Así es como me peino el pelo En esta hermosa mañana Así es como nos lavamos los dientes Lavamos los dientes, lavamos los dientes Así es como nos lavamos los dientes En esta hermosa mañana Así es como nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos Así es como nos vestimos En esta hermosa mañana Corriendo alrededor de las moras De las moras, de las moras Corriendo alrededor de las moras En esta hermosa mañana Te gusta jugar Si me gusta, si me gusta, te gusta sonreír Si me gusta, si me gusta, ¿te sientes feliz? ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Feliz! Te gusta cuando te caes, no me gusta, no me gusta, te gustan las brujas No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? ¡Sí! ¡Estoy asustado! Se ha roto tu juguete Si se rompió, si se rompió, se ha caído el helado Si se cayó, si se cayó ¿Te sientes triste? ¡Sí! ¡Estoy triste! ¡Feliz! ¿Te gusta jugar? Si me gusta, si me gusta, pero es hora de ir a casa No, 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 no ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy Si le pides bien a mami Y dices, por favor Y dices, por favor ¿Será que ya te deja? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Eso te hace feliz? ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín El gato y el violín La vaca, la luna, saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó ¡Feliz! 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 Bien, Johnny. Ya me tengo que ir. Pásala bien en la escuela. ¡Adiós! ¡Mami! ¡Te amo! Cuando estoy triste y enojado, no quiero hacer nada porque estoy malhumorado. Pero hay que intentar cambiar de humor. Jugando con amigos, te sientes mejor. Hay muchas formas de sentirse bien. Montando en patinete y sonriendo también. Hay muchas formas de estar mejor. Un rompecabezas te cambia de humor. Cuando estoy triste y enojada, no quiero hacer nada porque estoy malhumorada. Pero hay que intentar cambiar de humor. Jugando con amigos, te sientes mejor. ¡Tú también puedes ser una princesa! Hay muchas formas de sentirse bien. Con un vestido nuevo y con flores también. ¡Me siento muy bonita! Hay muchas formas de estar de humor. Construir con bloques te cambia el humor. Hay muchas formas de estar mejor. Jugar con mi perrito. Me cambia de humor. ¡Allá va! ¡Buen chico! Cuando estés triste y de mal humor, solo juega un juego que te haga sentir mejor. ¡Wow! Cuando estés triste y de mal humor, jugando con amigos, te sientes mejor. ¡Jijiji! 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 Todo el mundo en sus manos Todo el mundo en sus manos El tiene el viento y la lluvia En sus manos tiene el viento y la lluvia En sus manos tiene el viento y la lluvia En sus manos todo el mundo en sus manos Él tiene tantas cosas buenas, en sus manos tiene tantas cosas buenas, en sus manos tiene tantas cosas buenas, en sus manos todo el mundo en sus manos. Él tiene a su hermano, a su lado tiene a su hermano, a su lado tiene a su hermano, a su lado todo el mundo en sus manos. Él tiene a su hermana, a su lado tiene a su hermana, a su lado tiene a su hermana. A su lado todo el mundo en sus manos, él tiene a todos juntos, a su lado tiene a todos juntos, a su lado todo el mundo en sus manos. Bopina Lilo, Bopina Lilo, tira tira chan chan chan. Bopina Lilo, Bopina Lilo, tira tira chan chan. Apuntando el techo, apuntando el suelo, hacia la ventana y la puerta de entrada. Aplaudamos juntos, uno dos y tres, todos juntos otra vez. Bopina Lilo, Bopina Lilo, tira tira chan chan. Bopina Lilo, Bopina Lilo, tira tira chan chan chan. Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez María tenía un corderito, corderito, corderito María tenía un corderito blanco y juguetón Y por donde María iba María, iba María Y por donde María iba el corderito la seguía La siguió a la escuela un día, escuela un día, escuela un día La siguió a la escuela un día y eso no se podía Los niños se divirtieron, divirtieron, divirtieron Los niños se divirtieron con el travieso cordero Y el maestro lo echó, lo echó, lo echó Y el maestro lo echó, pero cerca se quedó Y el cordero la esperó, la esperó, la esperó Y el cordero la esperó hasta que María apareció Por qué la quiere tanto María, tanto María, tanto María Por qué la quiere tanto María, los niños preguntaron Por qué ella también lo quiere, también lo quiere, también lo quiere Por qué ella también lo quiere, el maestro respondió Bien niños, imaginen que es de noche Apaguemos las luces y aprendamos a contar del 10 al 1 Mientras ponemos los juguetes a dormir Estaban 10 en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! ¡Ocho! ¡Ocho! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Pes! ¡Tres! ¡Pes! ¡Pes! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo Caros vuelta, caros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! Estaba uno en la cama y el pequeño dijo ¡Qué sueño tengo! Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinoche tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinoche tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinoche tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Johnny, asómate a la ventana ¿Qué sucede? Oh, no El clima cambia, es así Pero estoy siempre feliz Es más bonito sonreír El sol me hace sonreír Y el cielo azul me hace feliz El cálido sol sobre mi piel Así en el parque todo está muy bien Hola Mónica Hola Lluvia, lluvia alrededor Adentro en casa es acogedor Pero si salimos a disfrutar Con paraguas no nos vamos a mojar Toma, un paraguas Gracias Johnny El clima cambia, es así Pero estoy siempre feliz Es más bonito sonreír A ver, ¿qué viene ahora? El viento sopla sin cesar Te cuento muchas hojas al pasar Los cometas alto van a volar ¡No puedes! Y el viento no para de soplar ¡Uy! ¡Ey! La nieve blanca y brillante Un ruego de nieve vamos a hacer Te falta la nariz Cuando salgo al patio a jugar ¡Aquí tiene! ¡Sí! Con mucha ropa me tengo que abrigar ¡Sí! El clima cambia, es así Pero estoy siempre feliz ¡Está nervoso! Es más bonito sonreír El clima cambia, es así Pero estoy siempre feliz ¡No te caigas! Es más bonito sonreír ¡Oh! ¡Jeje! 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 De esta forma me despierto Me despierto, me despierto Me despierto De esta forma me despierto Temprano en la mañana ¡Buen día! Vamos todos a aplaudir De esta forma me lavo la cara Me lavo la cara Me lavo la cara De esta forma me lavo la cara Temprano en la mañana ¡Me lavo! Me lavo la cara Temprano en la mañana De esta forma cepillo mis dientes Cepillo mis dientes Obedo la cara De esta forma cepillo mis dientes Temprano en la mañana Cepillo mis dientes Temprano en la mañana De esta forma me peino el cabello Me peino el cabello Me peino el cabello de esta forma Me peino el cabello temprano en la mañana Me peino el cabello Temprano en la mañana De esta forma me pongo la ropa Me pongo la ropa, me pongo la ropa De esta forma me pongo la ropa Temprano en la mañana Me pongo la ropa, temprano en la mañana De esta forma me voy a la escuela, me voy a la escuela, me voy a la escuela De esta forma me voy a la escuela, temprano en la mañana Me voy a la escuela Aprender 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 Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se vendó y luego salió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló Con gelatina Y jugar con gelatina ¡Gracias! 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 Biscochos calentitos Biscochos calentitos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Los bizcochos calentitos Piscochos calentitos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un ratón ¡Squiz! 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un gatito ¿Qué es lo que ves? Veo un perro ¿Qué es lo que ves? Veo un caballo ¿Qué es lo que ves? Veo una oveja ¿Qué es lo que ves? Veo un cerdito ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Veo un pollito Pío, pío, pío ¿Qué es lo que ves? Veo un pato Guac, guac, guac ¡Shh! ¿Qué es lo que ves? Me heo una rana Guac, guac, guac Guac, guac Le, le, clac, clac Oh, I'm going Wuff, wuff Squeak, squeak Ribbit, ribbit ¡Miau! ¡Ja, ja, 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 ja! Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Por el río, muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito. Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito. Canasta, canastita, verde y amarilla, a su amiguito ella escribió y su carta, canasta, canastita, verde y amarilla, un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó. Canasta, canastita, verde y amarilla, a su amiguito respondió y su carta también voló. Canasta, canastita, verde y amarilla, la cartita se voló y en mi canasta aterrizó. Canasta, canastita, verde y amarilla, a su amiguito, 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 a su amiguito. Canasta, canastita, verde y amarilla, a su amiguito, 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 a su amiguito Él tiene tantas cosas buenas, en sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas, en sus manos todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermano, a su lado tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano, a su lado todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermana, a su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana, a su lado todo el mundo en sus manos Él tiene a todos juntos, a su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos, a su lado todo el mundo en sus manos Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay qué rico! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño ¡Pum! ¡Pum! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Muy limpio quedo yo y empecinada como tu jardín creció con campanitas de color y flores de mar y amor con campanitas de color y flores de mar y amor media y media empecinada como tu jardín creció con campanitas de color y flores de mar y amor con campanitas de color y flores de mar y amor Cabeza Hombros, rodillas, pies Cabeza Hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza Hombros, rodillas, pies Cabeza Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza Cabeza Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza 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 mi mami. Ay, 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 me lastimé. Ay, 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 ayúdame. Ay, 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 me choqué con el sofá. No te preocupes, lo curaremos. No dolerá mi niño, lo haré con cariño. Besitos con amor para curar el dolor. Ay, 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 me lastimé. Ay, 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 papi, papi. Ay, 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 me lastimé. Ay, 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 ayúdame. Ay, 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 me resbalé y me caí. No te preocupes, lo curaremos. No dolerá mi niño, lo haré con cariño. Besitos con amor para curar el dolor. Ay, 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 me lastimé. Ay, 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 ayúdame. Ay, 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 me lastimé. Ay, 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 No te preocupes, lo curaremos, no doler a mi niño, lo haremos con cariño, besitos con amor para curar el dolor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mami! Johnny, ¿qué pasa cariño? ¿Está todo bien? Creo que... creo... Cuando sientes algo raro... ¿Qué pasa cariño? ¿Qué viene de tu pancita? Tranquilo, dime qué te pasa. Debes parar lo que estás haciendo y poner mucha atención. Tengo que usar el baño. Tiene que ir al baño y verás esa solución. ¡No, no hay problema! Mami, ¿puedes ayudarme? Siento algo en mi pancita. Hace unos ruidos raros, no sé qué es. Mami, mami, dime lo que hay que hacer. Si en tu pancita hay algo extraño... ¡Es hora de ir al baño! Es que tienes que ir al baño. ¡Tienes que ir al baño! Si quieres hacer pipí o popó, es importante aprender a usar el baño como lo hacen los más grandes. Siéntate en el baño, es hora de ir al baño. Siéntate en el baño, es hora de ir al baño. Siéntate en el baño, es hora de ir al baño. Usar el baño es importante como lo hacen los más grandes. ¡Mami, lo logré, lo hice! ¡Oh, wow! ¡Bien hecho, mi niño! ¡Ya sabes usar el baño! ¡Bien hecho, mi niño mayor! ¡Estoy muy orgullosa de ti, hijo! Hay que lavarse las manos con agua y jabón. ¡Nunca lo olvides! Hay que lavarse las manos después de usar el baño. ¡Mami, ya sé usar el baño! La próxima vez, cantaremos de nuevo. ¡Ya sé usar el baño! ¡Ya sé usar el baño! ¡Ya sé usar el baño! Usar el baño es importante como lo hacen los más grandes. ¡Lo lograste! ¡Mami, ya sé usar el baño! 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 ¡Mami, ya 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 usar el baño! Rueda, 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 derecha, derecha, derecha Rueda, 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 izquierda, izquierda, izquierda ¡Hazlo otra vez! Rueda, 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 derecha, derecha, derecha Rueda, 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 izquierda, izquierda, izquierda ¡Súper! Rueda, 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 adentro, adentro, adentro Rueda, 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 fuera, 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 una vez más Rueda, 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 adentro, adentro, adentro Rueda, 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 fuera, fuera, fuera ¡Eres el mejor! Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos, tú también 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 Casi listo La itzibiziaragna subió la canaleta Fino a la giugna y se la llevó Salió el sol y se secó la giugna Y la itzibiziaragna otra vez subió Yuhuuu Aquí arriba Sube La itzibiziaragna subió la canaleta Vino a la giugna y se la llevó Salió el sol y se secó la giugna Y la itzibiziaragna otra vez subió Se cayó otra vez Tengo una idea Bien doblemos esto aquí y esto va acá ¡Listo! La itzibiziaragna subió la canaleta Vino a la giugna y se la llevó Salió el sol y se secó la giugna Y la itzibiziaragna otra vez subió Aquí tienes No olvides tu casco ¡Loto! Vuela alto ¡Hurra! ¡Hurra! N centre La pequeña bob Fit Y no sabe donde estarán Déjalas libres no las busques mas Verás que pronto volverán La pequeña Bobbip se sentó a esperar Deseando que pronto regresen La noche pasó, el día llegó Y al bosque muy pronto partió Buscó entre los arbustos, buscó por el río Buscó entre los árboles altos Y sin descansar, buscó y buscó Hasta que a la casa de su abuela llegó Y se sorprendió, pero se alegró Al ver que sus ovejitas estaban ahí Se habían perdido y su abuelita las cuidó La pequeña Bobbip perdió sus ovejas Y salió al bosque a buscarlas Buscó y buscó y las encontró Y con sus ovejas volvió ¡Johnny! ¡Hora de bañarse! ¡Ya voy, mami! ¡Woohoo! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos juntos saltemos al agua! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Pish, flash, plish! ¡Pish, flash, plish, flash! ¿Dónde está mi amiguito Sigalú? ¡Burrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrub ¡Y me enjuago! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Todos juntos saltemos al agua! ¡Splish, splash, splish! ¡Splash, splish, splash! ¿Dónde está mi bebé tiburón azul? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Tengo un ratito! ¡Bumbo burbujas! ¡Y salpico! ¡Bumbo burbujas! ¡Lavo mi ombliguito! ¡Bumbo burbujas! ¡Y me enjuago! ¡Yujú! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Todos juntos al agua, patos! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Vamos! ¡Splish, splash, splish! ¡Splash, splish, splash! ¿Dónde están mis patitos amarillos? ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Estoy limpito! ¡Bumbo burbujas! ¡Ya estamos limpios! ¡Y para asegurarnos! ¡Ya estamos limpios! ¡Bumbo burbujas! ¡Ya estoy limpio! ¡Es tiempo de secarnos! ¡Sí! ¡Sorpresa! ¡Hora de bañarse otra vez! ¡Vamos a comer algo rico y sano! ¡Deliciosas verduras! ¡Deliciosas verduras! ¡Deliciosas verduras! ¡Deliciosas verduras! ¡Deliciosas verduras! ¡Rocolis, zanahoria y guisantes! ¡Deliciosas verduras! ¡Para crecer sanos fuertes y grandes! ¡Muy fuerza! ¡Muy fuerza! ¡Bumbo burbujas! ¡Tomates, patatas para hacer una ensalada! ¡Pepino, pimiento para comer en cualquier momento! ¡Deliciosas verduras! ¡Muy fuerza! ¡Brucolis, zanahoria y guisantes! ¡Deliciosas verduras! ¡Para crecer sanos fuertes y grandes! ¡Deliciosas verduras! ¡Bumbo burbujas! ¡Bumbo burbujas! ¡En sus marcas! ¡Listos! Me gustan las verduras Me hacen fuerte y me ayudan a crecer Cebolla, ajo Para crecer muy grandes y sanos también Lechuga, choclo y remolacha Para hacer una ensalada Zapacho y rabanito Me los como y fresco un poquito ¡Mmm! ¡Deliciosas verduras! ¡Brucolis, zanahoria y guisantes! ¡Deliciosas verduras! ¡Para crecer sanos fuertes y grandes! ¡Guau! ¡Muy bien! Me gustan las verduras Me hacen fuerte y me ayudan a crecer Lechuga, guisantes ¿Necesitas ayuda? Guisantes para crecer muy sanos y grandes Lechuga, champiñones Para crecer y ser campeones Espinaca y berenjena Para que la comida esté muy buena ¡Vamos a comer algo sano! ¡Brucolis, zanahoria y guisantes! Deli, deliciosas verduras Para crecer sanos fuertes y grandes Para crecer sanos fuertes y grandes Deli, 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 deli Deliciosas verduras ¡Qué divertido, Lulu Kids! Sí, hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Harina, por favor Mezclador ¡Gracias! Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo ¡Ay, ay, ay! ¡Lo he ensuciado! ¡Lo siento, mamá! Está bien, mi pequeño Así es como aprendemos Polvo de hornear ¡Mmm! ¡Interesante! Mezclador ¡Gracias, gracias! ¡Es como una mezcla! ¡Perfecto! ¡Azúcar, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Mmm! Le puse mucha azúcar Estará muy sabroso y dulce ¡Mmm! ¿Qué más? ¡Manteca! Lo mezclaré con mis manos ¡Está pegajosa! ¡Cucharón! ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito ¡Huevos! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Crema de leche! ¡Ok! ¡Listo! Ahora lo vamos a poner al horno ¡Oh! Olvidamos ponerle chocolate Y ahora... ¡Sí! ¡Al horno! Cocinarlo a 350 grados ¡15 minutos! ¡Y ya está listo! ¡Quiero pastelitos! ¡Quiero pastelitos! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Voy a decorar este y este todos! ¡Muy bien! ¡Decoración! ¡Esto es muy divertido! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Amiguito! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Y ahora a soplar a la velita! ¡El mundo está lleno de colores hermosos, Jolly! ¡Aprendámoslos juntos! Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Morado Rosa Negro Gris Y blanco ¡Qué colores es este! ¿Qué colores es este? ¿Qué colores es este? Es azul Como el cielo azul Y como el bar también ¿Sabes qué colores? ¡Sí! Es el azul ¿Qué colores es este? ¿Qué colores es este? ¿Qué colores es este? Es el verde Como en los lagos Los sapos es donde No puedes verles Porque son verdes ¿Qué colores es este? ¿Qué colores es este? ¿Qué colores es este? Es el rojo Como una frutilla Manzana o cereza Es delicioso Porque es el rojo ¿Qué colores es este? ¿Qué colores es este? ¡Gracias! ¡Oh! ¿Qué colores es este? Es amarillo Como el sol La limón y la banana Tiene mucho brillo ¿Eh? Porque es el amarillo ¿Qué colores es este? ¿Qué colores es este? ¿Qué colores es este? Es el naranja Como las ganahorias Y como las matacas Ahora calabaza Ahora calabaza Es el naranja El arco iris Con sus colores Dime cuáles Son sus nombres ¡Sí! ¿Qué colores es este? ¿Qué colores es este? ¿Qué colores es este? Es el morado Como las flores de mi dibujo Es muy delicado Porque es el morado ¿Qué colores es este? ¿Qué colores es este? ¿Qué colores es este? Es el gris Como cuando el tiempo No está feliz Es así ¡Achú! Porque es gris ¿Qué colores es este? ¿Qué colores es este? ¿Qué colores es este? Es el rosa Como flamenco O una flor Que es hermosa Porque es color rosa ¿Qué colores es este? ¿Qué colores es este? ¿Qué colores es este? Es el negro Como un murciélago Como un murciélago O un gato El arco iris Con sus colores ¿Qué colores es este? ¿Qué colores es este? Dime cuáles son sus nombres ¡Ja, ja, 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 Ven conmigo a jugar ¿Qué clase de juguete tienen allí? ¿Qué son? Son pequeños bloques que abren la imaginación ¿Qué pueden construir con esos bloques, mis amigos? Construimos un puente de juguete con sus tores ¡Sí! ¡Vamos! ¿Una carrera, Emi? Elige un juguete y ven Elige un juguete y ven Ven conmigo a jugar ¡Oigan, esperen! ¿Qué clase de juguete se hace que recota tanto? ¡Hola! Es mi pelota y flambe que es un encanto ¿Qué podemos hacer con ella, mi amigo? ¡Poing, poing, poing! Podemos ver cómo salga ¡Poing, poing, poing! Si me caigo, sigo ¿Qué clase de juguete es este? Dime más Es mi pelota favorita que me dio papá ¿Qué podemos hacer con ella, mi amigo? Jugar, atraparla es muy divertido ¡Oye! Elige un juguete y ven Elige un juguete y ven Ven conmigo a jugar ¿Qué es eso apoyado contra la pared? ¡Ah! 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 Es mi nueva bicicleta No hay otra más rápida ¡Kong Kong! Mírame pedalear a todo lo que da ¡Oye! Elige un juguete y ven Elige un juguete y ven Ven conmigo a jugar Tres gatitos perdieron sus guantes Y se echaron a llorar Oh, mami, mami Nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes O se quedan sin pastel Oh, miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes Y se echaron a cantar Oh, mami, mami Nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes Y a comer sus pastelitos Miau, 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 miau Qué rico pastelito Tres gatitos comían pastelito Y ensuciaron sus guantesitos Oh, mami, mami Lo sentimos Ensuciamos los guantesitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes Y ahora empiezan a maullar Oh, miau, 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 miau Ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes Y los ponen a secar Oh, mira, mami, mira, mami Los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos Limpiaron sus guantes Y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 miau Ya nos vamos a jugar